Dijo ayer que la violencia que se vive en el país, en la entidad, es consecuencia de la falta de valores y de patriotismo entre la sociedad mexicana. El rector se enojó un poco y reprendió a los estudiantes de la máxima casa de estudios de la entidad, porque durante una ceremonia de honores a la bandera en el arranque de la Olimpiada Universitaria, no cantaron el himno nacional. El mensaje del rector estuvo dirigido a los estudiantes, a quienes llamó para que reflexionen sobre el valor que tiene para cada uno la palabra México. Esto dijo ayer el doctor Cabrera Sixto. Al inicio de esta ceremonia entonamos el himno nacional y el himno universitario, y me di cuenta que muchos no cantaban ninguno de los dos himnos. Los animo a que sí lo hagan. Me parece que la situación que estamos viviendo actualmente en el país con tanta violencia es precisamente por esa falta de identidad con nuestro país, por esa falta de patriotismo, por esa falta de identidad con nuestros valores, con nuestras instituciones.